Yo, jaja, Tonksy Pro, la fucking máquina de Godorra. Dímelo no el don. Subiendo de nivel, subiendo de nivel, si está todo buchito está bien, mi combo también todo está bien. Subiendo de nivel, subiendo de nivel, si está todo buchito está bien, mi combo también todo está bien. Subiendo de nivel. Como puede ver, cuando va a entender, conmigo no van a poder. Papi, aguanta que ahora sí que vamos en serio. Como está en un imperio, no me mire como si fuera un misterio. Yo entro en máscara como si fuera Rey Misterio. Yo palo en los mapos, la baby en ratrillo. Los chavos, el chispete de to' el martillo. Tengo mala fama y tú mal parío. Yo no estoy en gente, yo estoy pa' lo mío. Subiendo de nivel, subiendo de nivel, subiendo de nivel, si está todo buchito está bien, mi combo también todo está bien. Subiendo de nivel, subiendo de nivel, subiendo de nivel, si está todo buchito está bien, mi combo también todo está bien. Subiendo de nivel, subiendo de nivel, subiendo de nivel, si está todo buchito está bien. Se jazmán en R, julia, después no me vengan a llamar, para tratar la cosa a arreglar. L en R, yo soy el hombre, mi combo que se sale a casa y sabe en donde sú te conle. Vale y capotillo, te da ambos cuchillos, hay el otro brazo, te da tu plomazo. Te metes en Herrera y te dan tu carrera Barrio Calentón, que no son nevera Subiendo de nivel, subiendo de nivel Si estás to' guchi, to' está bien Mi combo también, to' está bien Subiendo de nivel, subiendo de nivel Si estás to' guchi, to' está bien Mi combo también, to' está bien Subiendo de nivel ¿Cómo puede ver? Ya cuando entendés Tóxico, amigo, la fucking madera Nosotros nos arrancamos porque no dormimos Que nadie aspire, mientras yo respire Mira, titúa, dímelo Norton ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? La insuperable, la fucking mami del suave La perra mía Complorex, la compañía del dinero Danny.ro Jain En el naco Jiromo Ramf y millones Frank en el beat Dímelo, Belial El culo Denny Blanco Yeah I love fucking music Tito G Couple Marf Hop C- Super Mami del